Recordemos que el calendario andino-amazónico es un calendario de característica lunisolar. Significa que está marcado por las fases del sol y las fases de la luna. Y los equinoccios y solisticios son los cuatro demarcadores en el año que denotan los aspectos de inicio y de finalización. Este calendario, que aún está vigente porque los solsticios y equinoccios son demarcadores de los ritmos de la vida, más aún en el campo y en todas las actividades, el 21 de junio inicia el año nuevo, porque el sol alcanza desde la percepción de la Tierra, alcanza su máximo alejamiento. En realidad la madre Tierra está alejándose y luego empieza a retornar, empieza nuevamente desde el proceso del invierno a acercarse y a calentarse. Y al empezar a calentarse empieza un nuevo ritmo de la vida. Recordemos que todos los calendarios ancestrales están basados su inicio en el solisticio de invierno. En todo el hemisferio sur se inicia el 21 de junio. En el hemisferio norte se inicia el 21 de diciembre. Los pueblos ancestrales han mantenido hasta ahora estos calendarios porque aún continúan los ritmos demarcadores de la vida. Por lo tanto, el 21 de junio se están preparándose ya en los diferentes centros ceremoniales rituales para dar inicio al nuevo recorrido del Padre Sol. Por lo tanto, eso también va a permitir entrar en una nueva etapa, en un nuevo ciclo. Estamos pasando del 5.528 al 5.529 que están ya hablando de la historia milenaria de nuestros pueblos. ¡Gracias!